Cero Caries para el Valle del Cauca hace el nombre de la campaña del Colegio Odontológico Colombiano con la que se pretende mejorar la salud oral de la población infantil en el departamento. Hace específicamente de la Cátedra de Odontología Comunitaria que ven los estudiantes del programa. Lo que queremos es que ellos a través de su práctica comunitaria se puedan concientizar como de la realidad social que vive el país en temas de salud oral, específicamente el departamento del Valle del Cauca. Entonces lo que hacemos es empezar a entrar a municipios o a instituciones educativas de aquí de la ciudad para hacer todo lo que es la gestión de promoción y prevención de la salud oral en los niños. Mantener la salud oral es de gran importancia en los procesos de crecimiento, de allí la relevancia de este programa. Sobre todo en los niños porque el tener sus dientes completos y el poder utilizarlos para la masticación hace que haya un estímulo para el crecimiento de toda su parte de los maxilares. Las instituciones educativas interesadas en beneficiarse de este programa pueden comunicarse con el Colegio Odontológico Colombiano al teléfono 661-3051.